¿Qué es la Provincia de la Provincia? entre el Ministerio y el Municipio para evitar las complicaciones de las enfermedades crónicas. Sería uno de los puntos muy importantes a tener en cuenta, llámese diabéticos, pacientes hipertensos, celíacos, síndrome metabólico. Si bien la Municipalidad de Aguilares viene con un trabajo bastante avanzado con respecto a este tipo de enfermedades porque viene trabajando mancomunadamente con el hospital de Aguilares, con su equipo de salud. Además tiene un equipo que se ocupa del programa de enfermedades crónicas, tiene endocrinólogos, tiene nutricionistas, psicólogos, médicos generalistas, el cardiólogo. Además participa desde el municipio, tenemos la pista de la salud al frente del hospital. Es decir que está bastante avanzado acá en el municipio de Aguilares el trabajo. Pero a pesar de eso, bueno, estamos para ver qué más se puede hacer por la población de Aguilares trabajando en intersectorialidad. Nosotros venimos trabajando como municipio con el sistema de salud, con la ministra y con nuestro gobernador. Ya venimos trabajando desde que él era ministro de salud en estas problemáticas en los distintos barrios, desde la red de mujeres y bueno, hoy como intendenta he seguido implementando todas las acciones en lo que hace al mejor vivir y estar muy relacionada con obras públicas, con servicios públicos. Así que estamos ya trabajando, venimos trabajando mucho más en prevención. Así que creo que estamos en lo que corresponde. Sí, yo como les decía a ellos, en nuestro municipio se trabaja coordinando todo lo que hace en lo de salud, con salud y en las otras áreas, educación, SAT, todo tiene que ver con este municipio. Hemos hecho un equipo de trabajo con todas las áreas, desde los referentes locales que corresponden a cada área provincial. En realidad el área sur no había participado anteriormente, si bien los programas se vienen desarrollando desde el ministerio, esto recibe un financiamiento externo, tanto para el municipio como para los servicios que pertenezcan a este programa. En el sur van a estar otros municipios también, como ser Simoca, Monteros, Aguilares. Va a ser la primera vez que vamos a incorporar el área sur. ¡Gracias!